Las cadenas se fueron quitadas, así quiero adorarte. Mis palesitas se dañaron y las cadenas se fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor no me cadenas, no tienes fronteras, tu luz no me condenas, no tienes paredas. En miancia yo planeo a ti, no te veo pero te guardo, sé que tú estás aquí. Te puedo sentir. Mis palesitas se adoraron y las cadenas se fueron quitadas, así quiero adorarte. Mis palesitas se adoraron y las cadenas se fueron quitadas, así quiero adorarte. Las cadenas se fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor no me cadenas, no tienes paredas. Un volto de cadenas, un volto de fronteras, un volto de cadenas, un volto de cadenas, un volto de cadenas.